La llena luna hizo su agosto acabando los fines de julio Y terminando su paso en este daño, ya gira el paradigma de este bello espanto Ya marca el tic-tac su paso marcha, el azul marino da el tono para el largo nado de regreso Que los dialectos peces naden en tu noche lienzo Esparciendo luces de palabras hechos con tintes de amor del universo Gracias Si alguien más quiere jugar, pásele por acá Si no lo molestamos a él otra vez Gracias